Pocos símbolos describen mejor el espíritu olímpico. La Odisea de la Llama se remonta a la antigua Grecia, específicamente a los Juegos Celebrados en la ciudad de Olimpia. Con un significado sagrado, desde Prometeo robándoselo a los dioses hasta el altar de Hera en el Santuario de Olimpia, el fuego se mantenía encendido durante todo el periodo de las Justas. La tradición de la llama fue revivida con la reanudación de los Juegos Modernos en 1896. Sin embargo, la primera vez que se utilizó fue en 1928, durante los Olímpicos de Ámsterdam. En esa ocasión, se encendió una llama en la cima de una torre en el estadio principal. El relevo de la antorcha olímpica, tal como lo conocemos hoy, comenzó en los Juegos de Berlín en 1936. En 1948, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, en un Londres aún destruido por las bombas, el símbolo de la tregua hizo un recorrido conocido como el relevo de la paz. Para los Juegos de Roma 1960, se llevó a cabo un recorrido denominado relevo clásico, pues conectó los dos puntos principales de estas culturas, desde Júpiter hasta Zeus. Este evento fue el primer relevo televisado. El relevo del Nuevo Mundo se realizó del 23 de agosto al 12 de octubre de 1968, en el marco de la celebración de los Juegos de México. Atenas 2004 fue especial. Como una manera de conmemorar simbólicamente el retorno del certamen olímpico a su lugar de origen, se organizó un recorrido mundial de la antorcha, una hiliada desde Nueva York hasta Beijing. El fuego sagrado visitó gran parte del mundo, terminando en Atenas con una imagen muy poderosa, el múltiple medallista Carl Lewis llegando con la antorcha a la Acrópolis. La llama es uno de los símbolos más emblemáticos de los Juegos, con una historia rica que conecta el pasado con el presente y simboliza los valores universales del movimiento olímpico.